Escucha hasta el final, esta bonita reflexión, compártela, para que llegue a más personas y puedan escucharla, y reflexionen sobre la vida y el aprecio hacia una madre. El último sueño de mamá. ¿Les da asco hacer eso? Aún así, ¿quieres seguir aquí? ¿No quieren cuidarte? O dime algo, ¿piensas que dejándote encerrada en tu cuarto, con la televisión encendida, ya es suficiente? No tienes amor de ellos, se pelean porque nadie te quiere cuidar, se echan el compromiso, unos a otros, cuando no deberían verlo de esa manera. ¿Dónde están los valores? ¿Qué les enseñaste? Todos esos consejos, ¿dónde están? ¿Quieres ser partícipe de tu disque familia? Y por más que lo intentas, lo único que ganas son reclamos, burlas y regaños. Te caes y se enojan, respiras y se enojan. Todo lo que tú haces a esta edad, es motivo de enojo para ellos. ¿Dónde están tus hijos, cuando los necesitas? Cada uno por su lado, viajando, disfrutando de su vida, tal como les dijiste siempre, ese consejo, si lo llevaron a cabo, pero se han olvidado de ti, seguramente. Piensan que a tu edad, ya nada importa, que ya ni te has de acordar de ellos, solo porque a veces, confunde sus nombres, y que pasa, se vuelven a enojar. Te gritan, cuando vas lento, te jalan fuerte, para que avances rápido, se les olvida todo lo que hiciste por ellos. Las noches, que doblabas turno, en tu trabajo, para poder darles lo mejor que podías. Las veces que cayeron, y estuviste para darles la mano, para curar sus heridas. Todas esas veces, que orgullosa presumías a todos, diciendo que tus hijos, serían los mejores. No te merecen, no merecen que te traten así, pero existe el karma, y en sus hijos, pagarán, como tratan a su padre, o a su madre. Piensan que el tiempo va a detenerse, y que siempre tendrán la juventud, que hoy tienen, pero el tiempo no perdona. Aún así, quieres quedarte. Piensa bien, para ello seguirás siendo un estorbo. Ah, pero eso sí, el día que te vayas, todos te van a llorar, dirán todas esas frases típicas, y bla bla bla. Te pondrán en un altar imaginario, donde para ellos, siempre fuiste la mejor. Anda, ve y di, que ya tienes que dormir, y que tengan una linda noche, porque mañana será un gran día para todos. Anda, ve, y reafirma ese gran amor, que les has brindado, porque el último sueño, que tendrás en tu vida, ha llegado. Pero no estés triste, que a lo que tengo entendido, vas para el cielo. Yo solo te guiaré hasta el tren del destino final. Duerme, que cuando despiertes, del último sueño, se habrá ido toda esa tristeza, que hoy llevas en tu corazón. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si te ha gustado este video, apóyame dando me gusta y compartiendo. No olvides suscribirte a nuestro canal, para que todos los días, recibas un video nuevo. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Que Dios te bendiga a ti, y a toda tu hermosa familia. ¡Gracias! ¡Gracias!